amigos de youtube mi nombre es diego y bueno pues aquí estamos con ánimo que es una aplicación en la que puedes hacer quiz preguntas y hacer tu propio tu propio éste tu propio ánimo que la propia anima que dice y lo haremos en otro vídeo vamos a decir cuánto se ve sonic de hecho aquí tenemos todo mal aquí tenemos nuevo contenido chat pero vamos a hacer 15 vamos a empezar cuántos aves de sonic vamos a empezar el kiss 21 ok comencemos cuál fue el nivel más tron del juego como que es cada vez son rayos a ver tomar de nuevo vale es caben son pero si la brin son es el nivel más troll porque cuando vemos cuando lo hemos jugado al sonic 1 algunos youtubers cual fue la zona es más estrenarse estamos la vez son a rayos no no puede ser vale cuál fue el primer enemigo de sonic vale el primer enemigo de sonic fue ekman correcto vale siguiente cuál fue la primera zona del sonic 1 green hill zone porque eso ya lo saben muchos los fans del erizo vale en cual fue la zona más restaurante ya sabemos que es la ver en son y en qué año salió sonic en mil 991 bien vale sólo nos faltan siete para completar vamos a ver cuál fue el mejor final el bueno vale no sé por qué parece son y con unos lentes vale vale el nivel más troll fue el cabrón son ya lo sabemos y vamos con el último dice cuántas esmeraldas en total son siete esmeraldas y los completamos chicos completamos el kit de sonic vamos a ver los resultados vale vale no está mal 65 y tu puntuación es 55 ha superado a los 65 de los jugadores muy bien vamos a otro kit a un cuanto sabes en el punto de éxito no no me asusta ese personaje elimina el personaje con tres palabras y vamos a ver esto a ver verde patine kiko verde patineta kiko a ver grafero what quien es ese jefte no sé no sé quién es eso vale tomado de nuevo a ver grande gordo caña de pescar no vide cat no sé si me equivoco a ver veamos celeste agua esmeraldas caos correcto 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 es caos es caos vale azul with tres ojos azul el cubo exacto el cubo de son y colores vale transformación esmeralda sonic 3 sin aquel hyper sonic vale también aparece su persona y pero si colectamos las siete super esmeraldas escado conseguimos a con super sonic crevipasta muñeco antena roja steve doll vale verde articulares ordenador vertos de cocodrilo perfecto grande gordo caña de pescar big the cat vale siete chocolate 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 luz pequeño mmm charming no era chip 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 de sonic alniss ray vale vamos a ver los resultados vale si algunas personas ya me están siguiendo así que bueno vale vale tu puntuación es 44 vale chicos vamos a el último kit kit de tail quien creó a tail yumi kamoto no lo creó yamu yazuki lo creó yazuki cuando mide y pesa tails uy menos mal que me salió una bien vale a que le te metéis rayos y tormentos o vales vale de qué color es el pelaje de de te no es amarillo como que anaranjado pero es amarillo tío no puede ser anana ah del sonic 1 quien interpretó la voz de teis en el doblaje de sonic es ehh no un rayo el activito en mi palant me creó a teis eso ya lo sabemos yazuki yamakuchi ya sigamos como como nombre a teis a su extreme ehh yelo teis ehh un remoto al doblaje en amy palant cuantos juegos tiene tiene 2 no tiene 3 rayos 3 rayos sería son en el juego sonic 12 case de strass y el teis adventure ahhh vale ya lo entiendo se vale a que le te metéis ya lo sabemos a los rayos y tormentas vale cuantos son vamos a ver diecisiete vale vale como se llamó ehh como se le llamó al tornado a la pilota el 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 tornado 3 el tornado 3 eso si se me olvidó vale vale porque teis tiene no cola naaa radiosividad de south kailan ok cual cual en cual apareció por primera vez en sonic 2 cuantos juegos tiene tales 3 cual fue el nombre completo Miles tales power exacto quien creó a tales que se llama gucci y chiii tenes tiene su propia super super forma si si la tienen sonic en sonic 2 y en sonic 3 y en sonic mania a que le teme tales a los rayos y tormentas vale cuantos años tiene tales 8 uy menos mal de de que color es el pelaje actualmente de teis bueno eso es anaranjado el amarillo es amarillo pero bueno en la época de la megadrive que quien interpretó la voz de teis en el nobulaje de sonic ex amy palant en que juego muere tales en sonic te he hecho 2 8 bits cuanto mide y pesa tales como se nombró tales en el doblaje latino de sonic ex eeeh colas uuuh si se nombró colas en que serie de tv no apareció tales en en sonic en sonic en sonic ah bueno chicos por ver resultados uuuh 87 bueno chicos aquí el video espero que les haya gustado este kit de sonic y bueno si quieren otro kit o si quieren que suba otro de de baldy el juego del profesor que lo tengo aquí a ver si los muestro a ver aquí está aquí lo tengo si quieren que lo haga entonces entonces denle un pulgar arriba que es gratis suscríbanse a mi canal si aún no si aún no ves mis videos cada semana y por favor te recomiendo que dejes un comentario si te ha gustado y también quería decirles que me lamento mucho es no subir videos en 6 meses porque bueno estuve en la escuela y no pude grabar videos porque no tuve en internet si tuve pero no tuve internet antes y bueno esta vez subiré mañana el video si dejáis 15 15 me gustos y si quieren que haga otro otro videojuego o algo solo déjenme en los comentarios que los hago todo bueno chicos nos vemos en otro próximo video adiós 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 adiós